Toda una polémica ocurrió cuando saltó a la luz pública que la gobernación de Ñembucú adquirió cuatro computadoras Notebook por el valor de 15.950.000 guaraníes para la Junta Departamental. El propio concejal Edgar Morel del Partido Liberal hizo una denuncia pública y mediante un escrito dio su desacuerdo ante el presidente de la Junta Departamental, en el cual indicaba que no está de acuerdo con esa suma. Él considera que ese monto es bastante alto, teniendo en cuenta que el precio en el mercado oscila entre los 7 millones de guaraníes y 7 millones y medio. Sin embargo, la gobernación adquirió por un monto de 15.950.000 guaraníes estas computadoras. El llamado a licitación se inició el 6 de noviembre y el 13 de noviembre del año 2023 ya fue adjudicada para la compra de estas cuatro computadoras. Vamos a escuchar lo que decía el concejal departamental Edgar Morel. Yo creo que si se van por la línea de querer censurar la voz de un miembro de la Junta Departamental, de una persona que está representada por casi 5.000 y enbuqueños al cual me dieron la confianza, creo que están equivocados. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, mi función y mi atribución dentro de la Junta es ser contralor. Eso lo he hecho, he manifestado que estoy en total desacuerdo con la compra y la adquisición de estos equipos informáticos por el excesivo y elevado costo que tienen y voy a seguir manteniendo esta postura. Y quiero recalcar también Edgar, que si con esta acción que tomaron creen que me van a censurar o que me van a inhibir para emitir opiniones respecto a cualquier proceso que se realiza dentro del gobierno departamental, creo que están muy equivocados los compañeros. En la sección ordinaria del 30 de noviembre, prácticamente 17, 18 días después de la adjudicación ya, en la cual el presidente, con ese video y están actualmente, informa sobre la recepción de equipos informáticos y que los documentos están ahí. El hecho ya fue consumado ya el 13 de noviembre, en el momento de que se adjudica, desde el momento que el ejecutivo departamental adjudicó esas compras. Nosotros no tuvimos así. Decir que nosotros tuvimos participación, creo que raya la veracidad, como ellos dicen. Lo que decía el concejal departamental Edgar Morel del Partido Liberal Radical Auténtico. Sobre esta situación, la Junta Departamental convocó a una sesión extraordinaria anoche, en el cual decidieron sacar un comunicado en el que prácticamente censuran al edil departamental Edgar Morel. Vamos a escuchar lo que decía el concejal colorado, Adolfo David Cardoso, con relación a este tema durante la sesión extraordinaria de la Junta Departamental. También, a través de la Junta Departamental, hacer también copia del acta, en donde ese pedido también se había aprobado por unanimidad de todos los compañeros para que realmente la ciudadanía pueda entender que en ningún momento hubo ningún espíritu de sobrecapulación ni nada de perjudicar al gobierno departamental.